¿Por qué AWS es un buen lugar para alojar bases de datos? Mi nombre es Diego Oliveira y soy Enterprise Solution Architect de AWS. Y hoy estaré dando una introducción a las bases de datos en AWS y cómo éstas nos pueden ayudar para construir nuestras aplicaciones del futuro. Los temas que trataremos hoy son ¿Por qué AWS es un buen lugar para alojar bases de datos? ¿Cuáles son los distintos tipos de bases de datos? ¿Y cómo podemos elegir cuál es la base de datos adecuada dependiendo de nuestras necesidades? El concepto de totalmente administrado dentro de AWS. Veremos cómo es posible hacer migraciones desde bases de datos on-premises en sus centros de datos hacia AWS y cómo éstas nos pueden ayudar a construir para el futuro y algunos recursos que pueden ser de interés para ustedes. Entonces, nuestro primer tema. ¿Por qué AWS para bases de datos? Bueno, antes que podamos hablar de cómo aprovechar los datos, hablemos primero de tres grandes tendencias que hay sobre cómo piensas los datos. La primera de estas que estamos viendo es que los datos están creciendo de una manera exponencial. Vemos que crecen diez veces cada cinco años. Tenemos distintos tipos de aplicaciones, redes sociales, dispositivos IoT que están todo el tiempo generando información y esa información debe ser almacenada y más allá de ser almacenada también después debemos de poder explotar esa información. Entonces, eso es algo que estamos viendo cómo ha crecido exponencialmente estos últimos años. Por otro lado, vemos que se está pasando de un enfoque de aplicaciones monolíticas con mucha funcionalidad hacia microservicios donde cada uno de estos microservicios tiene una funcionalidad en concreta y tiene su propio tipo de almacén de datos. Y bueno, es un cambio desde cómo conseguimos nuestras aplicaciones donde en las monolíticas muchas veces teníamos una fuente de datos para hacer muchas cosas. Y eso vemos que está cambiando. Y el modelo tradicional de tecnología, de cómo administramos y operamos nuestros componentes de tecnología también está cambiando. Está pasando de ser separados los equipos de desarrollo y operaciones a unificar y eso permite que haya un mucho mayor tasa de cambio en cuanto a nuestros componentes de tecnología. Y los datos, obviamente, tienen que ir de la mano acompañando esto. Entonces, bueno, para obtener más valor de los datos, ¿qué es lo que vemos que están haciendo los clientes? es moviéndose a servicios de base de datos totalmente gestionados, ¿no? Los clientes están dejando de preocuparse por temas de parcheos del sistema operativo, de preocuparse por tener que hacer los backups a mano, etc. y moviéndose a esquemas totalmente gestionados. Los clientes están construyendo aplicaciones modernas con bases de datos creadas con un propósito específico, algo de lo que hablábamos antes con los microservicios y están empezando a liberarse de bases de datos legadas y empezándose a mover a bases de datos open source. Entonces, bueno, acá podemos ver todo el abanico de distintos tipos de bases de datos que tenemos dentro de Amazon Web Services. Es una familia muy completa de bases de datos y todas tienen un propósito en particular, ¿no? Son bases de datos que se han construido especialmente para la nube, respetando patrones de seguridad, de performance y disponibilidad, entre otros. Entonces, bueno, nuestro acercamiento a las bases de datos. Nosotros queremos ayudar a innovar más rápido a través de servicios gestionados, de bases de datos. Lo que decíamos, ¿no? O sea, no tenernos que preocupar por obtener los servidores donde van a correr las bases de datos, instalar el último parche del sistema operativo, etc. Sino que eso está dado por el servicio de AWS, ¿no? También, esto nos permite arquitectar microservicios creados para la nube y ofrecer un portafolio de servicios construidos con un propósito, ¿no? Optimizando las distintas caras de trabajo. Es decir que, si tenemos, por ejemplo, una aplicación que es muy sensible a la latencia, bueno, tal vez deseemos usar algún servicio de base de datos compatible con con Casandra, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, también proveer servicios que ayuden a migrar aplicaciones y bases de datos existentes a la nube. Proveemos dentro de nuestra plataforma tanto servicios dentro de la plataforma AWS como servicios profesionales y de partners para que se puedan ser más simples y más sencillas este proceso de migración. aquí tenemos un ejemplo de Pokémon Company que migra sus bases de datos construidas con propósito, ¿no? Pokémon Company quiso abordar la complejidad de administrar NoSQL y los servicios y los sistemas de almacenamiento en casión memoria para una base de datos de más de 300 millones de usuarios. Y, bueno, la compañía decide utilizar Amazon Aurora como su principal base de datos de usuarios y Amazon DynamoDB que es una base de datos no SQL para reducir los intentos de inicio de sesión de bots y Amazon Elastic H para habilitar el almacenamiento en casión dinámico de los inicios de sesión de usuario, ¿no? Y, bueno, ¿qué resultados se obtuvieron? Se recortaron gastos mensuales en decenas de miles de dólares. Se redujo el número de nodos de 300 a 30. Ahí vemos un tema ahí de sobreprovisionamiento que es muy muy típico tener en escenarios on-premise que en la nube esto cambia y se paga por el uso, ¿no? Y se puede también tener un escalamiento dinámico y experimenta cero horas de caída o degradación del rendimiento después de la migración. Es decir, no tuvo impacto para su negocio moverse o migrarse a estas distintos tipos de bases de datos. Entonces, ahora veremos nuestro approach de servicios administrados de datos. Digamos que para los clientes que ejecutan una infraestructura legada de bases de datos y analítica on-premise o que estén autogestionados puede ser inclusive en AWS sobre EC2, por ejemplo, que es un servicio de máquinas virtuales en la nube. el aprovisionamiento, la operación, el escalado, la administración de estos datos es compleja, es tediosa y también lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, tienen que de alguna manera preocuparse por problemas de eficiencia operativa los clientes que están autogestionando este tipo de... estas bases de datos, ¿no? Y bueno, de alguna manera también tienen que más allá de los temas de preocuparse por el hardware, por que el software tenga la última versión, etcétera, también tienen que preocuparse por temas de seguridad, ¿no? Cómo aislar la red, encripción de los datos, tener problemas... cómo hacer o cumplir con programas como PCI, como HIPAA, como FETRAM, como ISO, como SOC. Entonces, realmente son... son muchas tareas que realmente quitan tiempo y esfuerzo y que también son costosas. Donde realmente el cliente no puede... o los clientes no pueden tener el valor deseado en poder enfocar sus recursos humanos en, por ejemplo, tareas que tengan que ver con... con... con los servicios Entonces, bueno, con los servicios de AWS no es necesario preocuparse por... por estas tareas de administración, como aprovisionamiento de servidores, parches, configuraciones, copias de seguridad o recuperación. Digamos que AWS constantemente se está preocupando por... por... por que todo esto funcione y... nuestros clientes realmente se preocupan por... por la capa, digamos, las tres primeras... capas del lado de la derecha, que es diseñar sus esquemas de bases de datos, construir... construir las consultas para poder explotar la... la información de la mejor manera y optimizar esas consultas, ¿no? Entonces, ahí hay un... un gran valor que AWS puede... puede entregarle a los clientes y que vemos que... que realmente libera, ¿no? ese tiempo y esos costos asociados. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco la... la solución al... al problema anterior? la solución más simple es... moverse a un servicio de base de datos totalmente administrado, ¿no? como puede ser RDS, como puede ser Amazon RDS o Amazon Aurora, los cuales son los principales servicios para bases de datos relacionales. Podemos tener bases de datos, por ejemplo, una base de datos Oracle podría ser migrada a RDS Oracle, sin ningún tema de... de tener que re-arquitectar nada ni de hacer cambios, o también podríamos elegir movernos de Oracle a MySQL o a PostgreSQL, por ejemplo, con... con Aurora, con Amazon Aurora y ahí, bueno, ahí sí implica una re-arquitectura, pero bueno, ahí tenemos herramientas dentro de la web esa que nos permiten hacer esto, ¿no? y el mismo caso para bases de datos no relacionales. Podemos pensar en un cliente que tiene Mongo o en clientes que tengan MongoDB y quieren utilizar una base de datos compatible, entonces podríamos pensar en Amazon DocumentDB o bueno, o si tuviera, en el caso de tener Redis o Memcaché on-premise, podrían migrarse a Amazon Elasticaché, ¿no? Esos son algunos ejemplos y podrían ganar todos los beneficios que mencionamos, que mencioné antes. Entonces, bueno, acá tenemos otro ejemplo que es de Cathay Pacific Airways que moderniza su sistema PROS en AWS y aumenta el desempeño en un 20%, ¿no? Esto es un sistema de ingreso, de optimización de ingresos de pasajeros que tenían ejecutando on-prem y proporcionó una potencia de cómputo que no era subóptima, no era la deseada y creó una pesada carga de mantenimiento dentro de Cathay Pacific, la cual necesitaba procesar las reservas con eficiencia y estabilidad. Al migrar PROS a la nube usando RDS para Oracle, Cathay Pacific pudo soportar módulos analíticos más avanzados y mejorar su capacidad y desempeño de cómputo. El resultado es mejoró la postura de seguridad a través de automatización de partidos de seguridad, es decir, no tuvo que volverse a preocupar por hacerlo de manera manual y lo empezó a utilizar de manera automática con RDS con Oracle y aumentó el desempeño en un 20% y habilitó un enfoque en la innovación, lo cual le llevó a nuevas características dentro del sistema. Una vez estando dentro de la nube y migrado, podemos empezar a pensar en más capacidades, ¿no? En cómo explotar esa información, en cómo de repente o tal vez alimentar un data lake y de ahí poder tomar ciertas decisiones, etc. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de lo que se puede hacer. Entonces, ahora bien, decidimos movernos a alguna base de datos gestionada dentro de AWS, que es lo siguiente, ¿no? Bueno, vemos que, por lo general, las bases de datos comerciales de la vieja escuela o de la vieja guardia tienen ciertas limitaciones y ciertas características como temas de precios caros en licenciamiento, tecnologías propietarias, los clientes quedan encerrados en esos productos de bases de datos, el licenciamiento es punitivo y, bueno, se realizan auditorías frecuentemente para ver que se está en compliance con licencias y demás aspectos, ¿no? Entonces, son algunas cosas que, o algunas características que vemos que muchos clientes están queriendo empezar a evitar, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que los clientes se están empezando a mover a bases de datos open source como MySQL, PostgreSQL, MariaDB, pero lo que vemos es que sí quieren moverse a estos tipos de bases de datos open source, pero quieren el desempeño y la confiabilidad de grado comercial, ¿no? Entonces, nosotros en AWS, como estamos comprometidos con nuestros clientes, es algo que lo tomamos y trabajamos sobre eso, ¿no? y, bueno, luego de pasar algunos años construyendo esta base de datos que se llama Amazon Aurora, llegamos a este producto y es una base de datos relacional compatible con MySQL y con PostgreSQL que está especialmente construida para la nube y combina el rendimiento y la disponibilidad de bases de datos comerciales de gama alta con la simplicidad y rentabilidad de las bases de datos de código abierto, ¿no? Aurora tiene cinco veces el rendimiento de MySQL estándar y tres veces el rendimiento de PostgreSQL estándar con la seguridad, disponibilidad y confiabilidad que tienen las bases de datos de grado comercial, solo que a un décimo del costo, ¿no? Entonces, bueno, a medida que las organizaciones o nuestros clientes buscan migrar a la nube, existen tres tipos principales de rutas de migración o de patrones de migración de bases de datos, ¿no? Uno es el autogestionado donde los clientes deciden usar herramientas para hacer estas migraciones. DMS nos permite hacer migraciones de los datos de una manera muy simple y SCT que es esquema Conversion Tooling nos permite hacer migraciones pero entre objetos de bases de datos que son heterogéneas. Por ejemplo, de Oracle a MySQL. ¿no? Entonces, esto es una manera de poderlo hacer y podemos irlo haciendo a medida que seguimos utilizando nuestra base de datos on-premise. Podemos seguir moviendo los datos y en un determinado momento hacer el shutdown de on-premise y tener, digamos, nuestros datos ya productivos y migrados a AWS utilizando los servicios que vimos antes de bases de datos. También tenemos el segundo approach que es el de servicios profesionales de AWS con distinto o también podemos tenemos una gran un gran conjunto de partners que se dedican a esto. Entonces, ahí, digamos que es algo que hay alguien que se encarga de hacerlo y de y de decirnos ok, ya quedó bien, está funcionando, puedes ya empezar a usar tu servicio dentro de la nube. Y, por otro lado, también tenemos el servicio de Database Freedom que vemos que este tipo de migración es la mejor para los clientes que buscan alejarse de los costos altos y punitivos de los proveedores de bases de datos en temas de licencia y de poder evitar el vendor lock-in. Y bueno, la mayoría de estas migraciones hemos visto que se pasa de Oracle o de SQL Server hacia nuestras bases de datos de código abierto y, en particular, sobre Aurora. Pero bueno, también hay algunos casos que se han migrado a bases de datos de SQL como, por ejemplo, DynamoDB. Bueno, como podemos ver acá el servicio de Database Migration Service es utilizado por empresas muy muy grandes diferentes como las que están aquí mencionadas y se han completado aproximadamente 350.000 migraciones a la nube de AWS con este servicio. Acá vemos un ejemplo de Samsung donde tenían su base de datos Oracle, era cara y difícil de mantener y migraron de Oracle a Amazon Aurora y con esto Samsung logró ahorro de costos y disminuyó las tareas operativas por lo que veíamos antes de todas las tareas que tuvieron que dejar de autogestionar para confiar en un servicio administrado como Amazon Aurora. Acá el resultado es que la migración en línea de Oracle desde los data centers de Samsung hacia Amazon Aurora PostgreSQL se complementó en un buen en un periodo de 22 semanas sin interrumpir el servicio y bueno, este éxito no tiene precedentes en Corea y comentan que es el mejor el mayor triunfo para Samsung es el ahorro de costos vieron una gran ventaja ahí y también disminuir las tareas operativas todo esto gracias a Amazon Aurora. Y bueno, entonces ahora ya estamos decididos a migrar y tenemos que empezar a pensar en el futuro con las bases de datos gestionadas en AWS. Entonces, bueno, aquí vemos que los requerimientos de las aplicaciones modernas requieren más performance, escala y disponibilidad, ¿no? Entonces, el crecimiento de usuarios es un es un KPI comúnmente para las empresas o bueno, más bien el crecimiento es un KPI que se mide mucho de usuarios para las distintas empresas y el alcance global de la nube permite a estas empresas tocar a millones de clientes nuevos, ¿no? como veíamos hoy también el volumen de datos está creciendo exponencialmente terabytes, petabytes, exabytes, etc. Y bueno, las empresas suelen expandir su presencia a nuevos mercados para llegar a nuevos usuarios lo que complica las arquitecturas de sus soluciones o productos, ¿no? eso en cuanto a la localidad, ¿no? Cada vez necesitamos que sean aplicaciones más globales que lleguen a más países, a más gente, ¿no? Y bueno, y también por lo anterior también vemos que a medida que las empresas utilizan el alcance global de la nube para desarrollar las experiencias de usuario que sean más interactivas en más mercados necesitan que sus aplicaciones y bases de datos manejen niveles de rendimiento sin precedentes, ¿no? El tema de poder manejar miles de peticiones concurrentes es un tema que cada vez se vuelve más más importante, ¿no? en estos en esta en esta modernidad, ¿no? Y el tema otro tema no menor es el tema de la economía, ¿no? Las empresas no pueden invertir millones de de dólares en hardware en licencias desde antes y esperar a tener éxito ese modelo no es más realista sino que necesitamos un modelo donde donde el pago sea por por el uso, digamos, ¿no? y no tener que estar sobre sobre provisionando recursos e infraestructura, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son algunos de los requerimientos más importantes que tienen estos nuevos tipos de aplicaciones e-commerce, streaming, media, juegos en línea, economía, lo que hablábamos de la economía, ¿no? vemos que son requerimientos cada vez más complejos de cumplir, ¿no? Entonces, bueno, los desarrolladores realmente están haciendo lo que mejor saben, ¿no? O sea, toman las aplicaciones, las parten en piezas más pequeñas y seleccionan las mejores herramientas para resolver cada problema, ¿no? Entonces, aquí deja de existir el concepto de one side fits all, ¿no? O sea, la misma base de datos relacional para absolutamente todos mis problemas ya deja de ser una opción porque tenemos que cumplir con una serie de requerimientos que son muy exigentes en cuanto a performance, disponibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahora los desarrolladores están construyendo aplicaciones altamente distribuidas y que, como comentaba, utilizan un conjunto de bases de datos construidas con un propósito específico. Ya dejan de usar la base de datos, la única base de datos para hacer todo, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver toda la gama de distintos tipos de bases de datos pero que son construidas con un propósito específico para ser usadas por ciertos casos de uso en particular, ¿no? Y, bueno, y pensando un poco y haciendo retrospectiva, hace 30 años las opciones de bases de datos eran limitadas, muy limitadas, ¿no? Luego estaban las bases de datos relacionales y fueron muy utilizadas, en muchas organizaciones y aplicaciones y esto facilitó la elección de las bases de datos en la arquitectura de las aplicaciones pero limitó los tipos de aplicaciones que se podían construir, ¿no? entonces, en las últimas décadas hemos visto un rápido cambio en el panorama de bases de datos digamos que la introducción de aplicaciones que están habilitadas para internet cambian las demandas que ponemos en nuestras bases de datos y, en consecuencia, los desarrolladores ahora alcanzan bases de datos que pueden ir más rápido y pueden ser globales, ¿no? Acá vemos tanto bases de datos relacionales como NoSQL en sus distintos tipos como clave valor con DynamoDB o para almacenamiento de documentos con DocumentDB para almacenamiento en memoria cuando tenemos latencias de microsegundos que tenemos que respetar y no queremos o queremos más bien no tener que ir siempre a las bases de datos sino que en memoria podemos mantener esos datos cuando vemos que los datos están muy estrechamente relacionados entre sí bases de datos orientadas a grafo series de tiempo para IoT son muy muy utilizadas, ¿no? para poder procesar datos que están secuenciados en el tiempo y bueno y también bases de datos como Amazon Keyspaces que es compatible con Cassandra para aplicaciones con con baja latencia, ¿no? Entonces, esto nos nos muestra todo un panorama de bases de datos que hace años no se tenían, ¿no? hace unos años décadas diez años, veinte o veinte años no se tenían. Y bueno, acá un ejemplo de Dropbox que ahorra millones al crear un almacén de metadatos escalables en AWS, ¿no? Entonces, esto es un un problema muy común que vemos con nuestros clientes digo, este es un claro ejemplo Dropbox tuvo un problema de capacidad en on-premise de almacenamiento de metadatos debido al al rápido crecimiento de los datos en algunas particiones dentro de su base de datos. Tenían tres opciones duplicar su almacenamiento local, eliminar metadatos o encontrar una nueva solución. Dropbox recurrió a Amazon DynamoDB que es base de datos clave valor no SQL dentro de AWS y a Amazon S3 que es un object storage para su nuevo sistema de almacenamiento administrado lo que ahorró millones de dólares en la empresa y un tema muy que creo que es muy relevante que tienen espacio para metadatos usuarios prácticamente limitado. Es decir, pueden crecer sin sin tener que estar preocupados por cuántos servidores más van a tener que comprar sino que eso ya viene dado por tanto por DynamoDB como por S3 Amazon S3. Y bueno, los resultados fue que lanzan el sistema de almacenamiento de metadatos en AWS en un año logran cortar costos por gigabyte de usuario en un factor de 5.5 veces y logran ingesta de datos en 4.000 a 6.000 consultas por segundo. Entonces, tienen muchas muchas ventajas y bueno, es un cliente que está muy contento de no tener que estar siguiéndose o seguirse preocupando por por cuántos servidores más tengo que comprar o cómo voy a hacer para escalar mi infraestructura sino que eso nos lo deja nosotros AWS. Entonces, bueno, los siguientes links les permitirán conocer más al respecto de bases de datos en AWS y los invito a que por favor los revisen. Y bueno, aquí podemos utilizar un recurso muy interesante dentro de AWS que es Training and Certification. ustedes eligieron unirse a esta sesión del Summit para aprender y pueden seguir aprendiendo más allá del Summit con los recursos de Training and Certification para bases de datos. Training and Certification es un área dentro de AWS que justamente se dedica a permitir que las personas puedan continuar su aprendizaje, ¿no? pueden también obtener o bueno, validar sus conocimientos con certificaciones dentro de AWS y para para obtener más más información por favor visiten aws.training slash databases y busquen el Ramp Up Guide la guía de aceleración para crear su propio viaje de aprendizaje de base de datos en AWS. Entonces, muchas gracias, un placer haber estado aquí hoy, el día de hoy con ustedes y espero esta sesión les haya servido para conocer más acerca de las bases de datos en AWS y por favor no olviden completar la encuesta de esta sesión y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por su tiempo. a todos por su tiempo.